La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia emitió una serie de demandas que recogen medidas económicas, sociales y sectoriales, que consideran deben adoptarse por el gobierno con rapidez ante la crisis sanitaria generada por el COVID-19. Las primeras medidas que hablan del tema social que están directamente ligadas a lo que no se ha hecho, a la cuestión de la práctica de los test, a la práctica de la información para que la ciudadanía pueda saber cómo responder, aunque ya hemos visto en estas últimas tres semanas que hay una autocuarentena realizada por la ciudadanía. Y luego está el tema de muchos sectores que, como dicen, yo no puedo quedarme en casa porque o me quedo en casa o me muero de hambre. Y es cierto porque la inmensa mayoría del país está en la economía informal. Y por lo tanto es fundamental que el gobierno tenga que tomar medidas con este sector que obligatoriamente se ve expuesto todos los días para tener que salir a vender sus productos. No sé cómo les estará yendo, con seguridad no muy bien, porque realmente el nivel de consumo se ha ido por otro lado, por las cuestiones básicas y elementales para la alimentación o en relación al tema de los medicamentos, pues comprando lo básico cada familia. Asimismo, Azalea refirió que la población debe presionar al gobierno para que aplique dichas medidas. Yo pienso que la ciudadanía tenemos que presionar para ello. Presionarlo es parte, digamos, del expediente que hay que mantener tanto a nivel nacional como a nivel exterior, de parte de las acciones que no hace el gobierno y que son necesarias hacer, ¿verdad? Porque frente a eso hay que medirlo, ¿verdad? La situación del país es grave, ya lo sabemos. Esta incertidumbre que hay por el disparate de querer ocultar la información cuando la gente que está enferma, pues su familia lo sabe, lo sabe en sus barrios, se sabe en los hospitales. Entonces, no tiene salida. Esta es una manera de salir, ¿verdad? Sabiendo perfectamente que vamos a salir golpeados, porque esta es una pandemia que está golpeando fuertemente la vida. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.